Música Vamos a bailar Que es lo que quiere imaginar Si te quiere entregar Ven, 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 ven Y vamos a gozar, dice Vámonos, guajira, guajira Vamos a bailar, mi cariño Vámonos, guajira, guajira Vamos a bailar Que es lo que quiere, guajira Si te quiere entregar Ven, 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 ven Y vamos a gozar, vamos a gozar Vámonos, guajira, guajira Vamos a bailar, mi cariño Vámonos, guajira, guajira Vamos a bailar, vamos a bailar Vámonos, guajira, guajira, guajira Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.